Nosotros tenemos que agarrarnos de la mano, tanto de Alcázar, de Galún, Sidor. Sidor cumplió 56 años de la primera colada. Y Sidor está en el suelo, compañeros. No se está produciendo nada de Sidor. Entonces, hay que agarrar y estos movimientos que están saliendo, que están saliendo al frente, en vista de estos sindicatos patronales, que se entregaron al patrón por prevengas personales, entonces nos dejaron todo ese carro encima de nosotros, para nosotros poder reactivar el aparato productivo de Alcázar. Ese es el llamado, compañeros, conciencia. Conciencia de lo que estamos atravesando en estos momentos, que nuestros salarios no nos dan para comer. Se ha convertido prácticamente en un genocidio para todo el sector laboral, porque nos están matando de hambre, compañeros. Y esa es la realidad. Cuando tú cobras 15 mil bolívares o 10 mil bolívares, tú vas al mercado y te amas con un cartón de huevo y algo allí, pero no te alcanza para comer en la semana, para dar el sustento a tu familia en la semana. Y esa es la realidad. Y ese es el llamado a los compañeros que pasan por ese portón, que no les paran bola a los que estamos hablando aquí, porque ellos creen que ellos ganan más que nosotros, y que ellos no tienen necesidad. Entonces pasan por allí, como dice la canción de Shakira, sordos y nudos, morecen por todos. Entonces, la situación es esta, compañeros. Y los compañeros de Alcaza, los compañeros de Benalú, los compañeros de Carbonorca, y los compañeros de Seol, hacemos una sola masa, hacemos un solo núcleo, entonces salimos a la calle, entonces es verdad que el gobierno va a tener que parar las pelotas, porque nosotros no nos vamos a dejar que nos cierren nuestra fábrica, porque de aquí depende nuestra familia y nuestra calidad de vida.